ya son los dos ya helado que se va muy bien aquí a la una y creo que lo caminero quedaron volando a la una hay 40 metros pero pero aquí hay otro aquí hay otro militar que no es el mismo no no todavía está aquí aquí lo que hay un coronel ese es bueno es el más malo del mundo es que ese no es que no sabe ese lo que no es que no compadre con nadie ni cuatro ni nada es decir verdad que vamos ya no con el cuarto no es nuevo y el viejo el viejo que el teniente se va para cuando se vaya y eso no es un camión preso como lo va a coger pero me va a dar un camión aquí si es lo que estoy viviendo de ellos pero pero le da su cuarto al coronel no haya que estaba al que estaba sin que era un peaje que tenían y eso no era una luz que había pero de ahora no de ahora nico al contrario y decir yo ni lo único que le dijo hoy bueno esto aquí esto se odio es que es que se metió el otro día la huevo venía al piel cuando se metió en juego estaba el corredero de camión la suerte fue que el agua entrado que parece que hay motor vaciado vaciado que han visto la guagua cuando la fuye la guagua que iban a los siguientes le dien tiempo sacar camión pero le habían agarrado tres y han agarrado uno de Gillo y dos que iban ahí mira Gillo dice que es primo en guapo pero tiene que irse bajo ahora oye oye esta gente esta gente viene desgraciado hermano se pidieron a llevar a Cheo Cheo mati el camión no quería desprender y Jimmy fue y los batió una cadena y los jaló y sacando el camión oye y lo que te voy a decir una cosa esa gente no están agarrando los camiones para abajo un guardia manejando que lo llevan de una vez manejando que el Jimmy fue que lo ayudó Jimmy tiene camión porque si no lo hubieran agarrado y lo bonito de casa que la de aquí el coronel regional el hijo de pilla de copia académico en Villa de Lima hijo de copia de lo de máxima no no de ese no al contrario ese es uno de los peces que que no están acechando que haya ido haya ido que le están por este cuate que el rojo galamo a Luis de allá de la capital porque eso guardia cuando los coroneles estaban adaptándose el manjar con ellos ellos lo viento los aviento cuando corones de hoy llegaba en el favor a buscar viaje tiene que se lo daba pero el que se lo recoge no es guardia porque no se lo cuenta directamente el problema es que esa gente tiene gente estratégico tenía tenía y sabe que hicieron ellos son tan desgraciados el coronel que el coronel sabiendo al otro día cuando le iban a partir el culo dijeron hasta yo iba a apagar la luz ellos cobraron y estaban sabiendo que se iba y la luz cuanto era? diablo mucho cuarto no era semanal? si pero la semanal no puede ser mucho cuarto 3.000, 12.000 al mes 3.000 es chiquito y un grande 5 mil y a veces el mes tiene 5, 5 semanas son 15 mil pesos el paga de un camion hacen mas que una financiera esa gente fue millonario ministro y todo el mundo porque eso no era de que poco el director de allá tiene que ver con eso eso era un sinvergüenza un sinvergüenza pero se la calla para el no esta metido en el medio el no esta de que metido en eso pero los cuartos le llegaban chau pero aquí aquí nada mas no fue ahí que lo hicieron así oye en el muelle lo hicieron así mismo todo lo que iba para el gobierno lo desviaban por otro lado pagándoselo al ministro diablo que lío tiene este que va a caer preso el vitor lo come casanova yo te dije a ti a ver que nosotros estamos mirando lo que el PLD hacía pero nosotros no se estamos mirando no pero que don miro que vi lo que iba a decir tú aparecias muertos por ahí oigame don no 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 no